Todavía hay unas luces navideñas ahí, miren. Quitando las luces. ¿Cómo? ¿Puedes estar quitar eso? La gente mirando todos los ojos trabados ahí. ¿Y lo qué? ¿Vos has trabado eso ahí? No, ahorita voy a decir la verdad. Es la verdad. Dale para acá, yo te voy a decir la verdad. Es la verdad. Yo había quitado las tres luces de enfrente porque yo le puse a todas. Y yo dije, en la tarde voy a venir a quitar eso porque yo iba a salir. Y cuando regresé, Neri había lavado las ventanas y mojó eso. Y obviamente no iban a salir, ¿verdad? Y les reventó porque no tuvo paciencia para quitarle. Y las reventó y ahora ya no sirve. Entonces yo dije, que se queden, ya no sirven. Y ya no las quitamos. O sea, que Neri no se le paciente. No. Ay, Dios. Y ahora dice que yo fui. Ya llegó a la charla, por favor. Ganchito, voy a Ganchito jugando con la luz. ¿Qué anda jugando ahí? Está ayudando. Está ayudando a guardar. Para ayudar también. Ahí están los gelulais. Sí, muchachos, se ven muy... Como puesta. La mierda la vas sacando ya. Y a Betis todavía va a... Pena, vaya. Sí, mira. Yo en la casa donde trabajaba Neri. Aquí limpiaba, mire. Aquí, la ventana. Y me caía más porque tenían estas cosas. Ah, puesta. Me dolían aquí de estar limpiando así una ventana. Y así eran, ¿eh? ¿No? Dos malpones de golpeada. Sí, me caía más limpiar ventanas. A mí, por supuesto, me golpeaba la mano. Yo la lavo, pero ahorita se fue el agua. Yo la bomba, la bomba de presión de esas cosas para lavar la lavadora. Oye, yo le pego la lavadora. Dios mío, el nipido. Ahorita ya no lo he lavado. Mira, pero hay muchas palomitas vienen aquí. Mira cómo deja. Mira vos. Uy, como un cepillo, ¿ves? Vamos a ver. Un chat y algo difícil de pensar que no me está gustando de eso. Voy a ver si pongo la bomba de presión mejor. Emilia, ¿y agua todavía, mi amor? No, porque ya se va a ir. ¿Ya se va a ir? Ya se fue. ¿Ya se fue? Ah, le habrán dicho que no se vaya. Y ahora somos a las diez y media. Ay, Dios. Ahí a ir o nosotros a las diez se va en el agua. Pero ni más. Imagínate. Temprano derecho. ¿Ya, pucha? Tengo náuseas. Náuseas, ¿entendés? ¿La madre o Nora? ¿Tienes náuseas? La Nora. ¿Qué es que anda a vivir? ¿A la mamá de la hora? Náuseas, no le tomamos náuseas. ¿Ya, pucha, 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 pucha. Tengo náuseas. ¿Estás embarazada o estás empachada? Yo creo que estoy empachada. ¿En empachada estás? Era posible. ¿Qué sentís? ¿Ah? ¿Qué sentís? Siento náuseas, siento náuseas. ¿Estás empachada? No, no, sentí maría. Ajá. Un poco mareada, me siento. El es el domingo 7. Salía con el domingo 7. Un poco empacho nueve meses. Un poco empacho nueve meses. Un poco empacho nueve meses. ¿Será? No, hombre, ¿será posible? Sí, eso sí, ¿tú, verdad? Será vos. ¿A ver qué te estás diciendo, no? ¿Será que está empachada o está embarazada? ¿Estás medio náuseas? ¡Mira, mire, yo no sé! ¿Ella sabe? ¿Acaso que tengo marido? ¿A dónde te llamaré? ¿Te dejaron? ¿Embarazada? ¿Me dejaron? ¿Te lo mandan por WhatsApp? ¿Te dejaron con buen premio? ¿Te lo mandan por WhatsApp? ¿Me dejaron con premio? No, Nora, así fuera ya en casacas, dijo Alia. Si estás en ese plan, vos... Hay que llevarla, hay que sobala. Hay que llevar un buen purgante. Si estás en ese plan de un embarazo o algo... Yo voy a llevar con una comadrona que la revista a ver qué tiene. ¿Será que se puede ver, yo? Sí. Solamente haciendo pruebas. ¿Haciendo pruebas de embarazo? Ajá, haciendo una prueba. Joder, madre. Depende cuánto tiempo tenga, también va a tener que ver mucho. Ajá, porque a los dos meses ya está. Ya sale. Ya. Que mira, va. Ajá. Pero vos estás... Estás bien. Andaste un rato allá. ¿Debordita, no? Andaste un rato, dejaste ahí un ratito. Ahí sentaste, mejor está más fresco. Hay mucho sol allá. Hay un banco ahí, allá. ¿Y si le dan mineral? Ve, 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 ve. Mira, pues. ¿Y si le dan mineral o limón, güey? Mineral o limón, es bueno, pues. No es malo. ¿Para en suaje? Una mujer en suaje. No se... Dice ella que... ¿Es malo, entonces? No es sin pacho. No es niña que yo sabe. ¿Quién dice que es el suaje? ¿La Nora? ¿La Nora? No. No se paga. Ni ella sabe, pero yo. Ni yo sé. No lo eliminando, ¿está? Si le dan mareo, si le dan náusea. Dice mierda. ¿Y si le dan la presión? Ah, de veras va. ¿También eso va la presión? No, yo no. No, 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 no. ¿No parece ser? ¿Sabes que le está molestando la presión? Pero tiene la gripe. Rebeca lentura. Tiene todo. Tiene un montón. ¿Y ahora que está en pachada? A ver. ¿Y si no quiere comer? Lleve la sobar. Ah, hay que llevarla sobar y le van a poner purgante. La pasa todo el día así. No, ajá. ¿Cómo dice la mierda? ¿Vale? ¿También? Mira, mira. Ahí dice la prueba. Y no más la onda, la vas a purgante. ¿Dónde la vas a joder? Mira, cómo está. Toma, cómo está. Está pálida. Se me voy a morir. ¿Ya está llorando? ¿Se me va de la boca? ¿La chamba o qué? Ajá, tengo así como... Así me hace la cabeza, ¿verdad? ¡Sabe la presión! ¡Sabe la presión! Igual a usted. ¿Por qué así se siente? Ya pasa la presión también. ¡Sabe la presión! ¿Así se siente? Ajá. ¿Y la presión? ¿No crees? Se sube. Sí, lo parrío. Se se desmaya. Como que voy a tomar oguaro. Se siente uno, ¿eh? ¿Cómo hubiera tomado oguaro? Si se siente uno, ya era que fue el siente uno de la cabeza. Pero ya no puede ser la presión. No, mira que Natalia, cuando estaba bañando, no sé qué día, pues. Hace como dos semanas, ¿no? ¿No? Y la que estaba bañando, yo le llamaba a ella. ¿Puedo venir para acá? Le dijo, me llamo. Le dijo, ¿a quién lo que debe? ¿Quién lo que debe? Bien pelota. Ahí la garita está agarrada. ¡Bien pelota! Mi mamá en pelotas. Ah, ¿puedo? ¿Perdona? Ternura, ¿sabes? Yo ahí, ¿qué no importa? Dije, yo estaba más. Como es mujer, ya no sé si sabía, me quería decirle. Y ella soplándome con el guacal, me echándome aire. Y ya estuvo. Y ahí me dio un poco de agua que tomara, para que bajara un poco. Una buche le hubiera dado mejor. Un raptor, ¿qué va a pasar? Un raptor. Ah, otro raptor. Como ese día. Como ese día. Eso es malo, ya no tome también. Es malo, también malo. Ajá, cuidado, ya no tome eso. Y yo no estaba herando a la gana. No, ese día, pues, la gana. No, ese día que tomé, pues, y yo no se acuerda que me estaba muriendo, pues. Bueno, ya ve. Entonces, o la Nora. Y mira, la Nora, como está ahí, ve. Bueno, Nora, como, eh, como, ¿dónde vas a preguntar? Hay que llamar a los bomberos. Yo no tengo saldo para llamar a los bomberos. No, muchas gracias. Me voy a casar, y lo podemos dar ahí ahorita. Emily, ahí no hay... Mineral. Ahí no, no hay mineral. Y ahí se muerió. Es la mineral, ve. O sea, no se va a llevar esa moto a María. Anda, mierda, es la mineral. Ahí, a la Emily. Yo, es la mineral, porque la mineral, no es mala. No es mala, la mineral. Ah, morir con Nora. Ahí te fue la mineral ahorita. Sí, sí. Y estoy embarazada, hijo de la mierda. ¿Qué voy a tomar yo con la mineral, con calcencia, para usted embarazada? Sí, sí, sí. Con limón. Limón y sal. Le brinca, le brinca. A ver, le brinca el empacho, yo. El empacho, sí. El empacho, es un empacho viejo de Netflix. Ya es un empacho de... Mira, mira, cómo está. El empacho, es de cuántos años. Sí, yo. Ah. Ahí no voy a venir ya. Vaya, por favor. Ahí venís. Vamos a comprarlo. Hay que dar un mango con sal, para que quiten el dolor. Ajá, un mango con sal, lebole. Un mango con sal, lebole. Un mango con sal. O una uche. Tiene que todo, después de un uche. Una uche con limón y sal, se quita eso. Nelly, te ofrece, de guayron, no es la favorita. Él. Si es la lombriz que le están molestando, hay que comprar un frasquito de alcohol, y le echas un poco de una botella de agua, y se lo dan, para que se lo tomen. Mira, pues, si es la lombriz, compra tapaculo. Eso es buenísimo. Él se le quita el dolor de estero, también. ¿Cómo se hace? Me duele que es como, voy a tener y que ha ido. Pues, la lombriz. ¿Vas a la lombriz? ¿Vas a la lombriz? no te lo digo, pero que es de nelly. Es la lombriz. ¿Vas a tomar un bruto? Mira, 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 nuera, así afuera, lego a saca, va, te vas a comprar mejor una prueba de embarazo, así, en verdad, porque no va a ser, la embarazada, te va a dar un purgante, mala onda. Va, es una pena de embarazo, no joder, se quedó tirando, y ya embarazaste, pues ya te rayaste, que poche, lo digo que la vez tiene silueta de lombrices, se va a comprar un frasco de alcohol, y le echaron una botella allá, y cuando miraba cuando andas con los bolitos del parque, para ti,